Ok, aquí estamos campaneando un whisky Dimper, casi mayor de edad, de cuantos años, 15 añitos, de 15 añitos, eso no hay en Venezuela, una botellita de 175, eso no existe en Venezuela, ah bueno, ahora esto es una toma para el doctor, no, y bueno, para brindar con el doctor, como que debe estar ya en la Pascua, entonces, aquí, salud doctor, no hace falta ni hielito, ni hielito ni nada, vengase cuando quieras, aquí estamos todos, eso no hay en Venezuela, no hay, no hay, no hay, y menos Dimple, Dimple desapareció hace año, de garrafita, de garrafita, y el doctor allá pasando calor en la Pascua, en la Pascua metido en el aire seguro,